En el pasado pleno, el grupo Ganemos, apoyado también por Izquierda Unida, presentó una moción defendiendo que se hiciera un reconocimiento en la ciudad de Córdoba con una placa en el boulevard del Gran Capitán al 15M, a lo que se produjo el 15 de mayo de 2011. Nosotros apoyamos esta iniciativa porque el 15 de mayo de 2011 se inició un proceso de movilización que tenía unas características políticas, económicas y sociales que van muy ligadas a lo que Izquierda Unida siempre ha querido representar y ha querido aportar a esta sociedad en la calle y en las instituciones. Esta moción no se aprobó porque el resto de partidos políticos hubo una moción del Partido Socialista, un intento de hacer una modificación de un reconocimiento pero no poner la placa y nosotros entendimos que había que poner ese reconocimiento para que fuera visual para la ciudadanía que recordara los valores que el 15M ha traído a nuestra sociedad. A medio plazo además hemos visto como muchas de las cuestiones que planteaba el 15M se han podido consolidar en algunos ayuntamientos muy importantes como Madrid, como Barcelona, algún cambio de rumbo también en el Ayuntamiento de Córdoba y en otros ayuntamientos de todo el Estado. Por lo tanto, para nosotros el 15M supone unos valores y una forma de entender la sociedad que va muy acorde con lo que nosotros queremos representar en la calle, como digo, y también en las instituciones y por supuesto en el Ayuntamiento de Córdoba. Por ese motivo aprobamos y apoyamos que se pusiera esta placa de reconocimiento que finalmente no se hace porque el resto de partidos políticos no lo vieron conveniente. Nosotros seguiremos en el empeño de intentar llevar a la sociedad y llevar a la institución todo aquello que el 15M representó en su momento. ¡Gracias!